Viene el Mono Osuna, le va a pegar a Osuna, para adentro Gol Gol del Capi Gol de Mario Osuna El Mono que llega desde los 11 pasos a ponerle el botín derecho Para adentro nada que hacer para el Charro Ramírez Este se pone 2 por 1 Y cuidado